El otro día veía que hacían referencia a que las acciones, digo las propiedades, tienen retorno cero, decía una persona. Y esto es falso, pero lo que es importante es el retorno por alquiler en las propiedades. A diferencia del retorno de acciones, que gran parte del retorno está en la apreciación del activo, de la empresa en sí misma. ¿Por qué? A pesar de que es lo mismo que en propiedades. O sea, la magia está en la ganancia, pero cuando la ganancia se reinvierte, se hace bola de nieve. Entonces el retorno puede tender a ese 20% anual en vez de al 10% anual, por bola de nieve. Entonces acá les comparto pantalla algo muy interesante, esto me vuela la cabeza a mí, esto no pasa en Argentina. Que es el precio de las propiedades desde 1890 en Estados Unidos hasta la actualidad. Y como ven, si se pone base 100, desde 1890 hasta 1960 o 70, algo así, el precio de las propiedades se mantenía como por debajo y por arriba de ese número. Pero más o menos siempre en ese 100. Entre 100 y 110, algunos booms tipo en los 70, que estaba, perdón, hasta 1990 y algo, más o menos se mantenía hasta 110. Pero desde el año 2000 hasta la actualidad estamos en este boom delirante que se duplicó el precio de las propiedades en Estados Unidos. Pero de vuelta, en periodos largos de tiempo, suele haber regresión a la media de todas las cosas. Y con esto no estoy diciendo que el futuro es predecible. Estoy diciendo, el futuro en el corto plazo es ridículamente impredecible, pero en el largo plazo es un poquito más, no predecible, pero un poquito más como que en general se repiten las cosas. Un poquito más. Entonces acá cuando vos veías en la década del 20, 30 y 40, las propiedades regaladas en Estados Unidos, podía ser un lindo momento para comprar propiedades y volver a la media. Que es lo que terminó pasando. Pero lo que vemos ahora ya está desmadrado, el precio de las propiedades en los países civilizados. Y hay algo muy interesante que mucha gente no entiende. Y es que, y para esto voy a marcar acá una cosita, para contarles algunas cositas. Que es, cuando vos haces este mismo gráfico en Argentina, no tenemos solamente data tan lejana. Podemos empezar recién acá con la data que tenemos en Argentina. Pero cuando empezás la data acá, ves que tipo hubo un boom acá, después los pesos de las propiedades bajaron, hiperinflación, quilombo, quedaron ahí. Y después viene tipo la convertibilidad, después de los 80 quedaron ahí detonados en la convertibilidad. Vuelven a subir, se mantienen ahí, ¿verdad? Después de los 2000 sube, 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 sube. Suben al máximo histórico. Ya más o menos era así el grafiquito, así. Suben parecido a lo de 70, la plata dulce con los milicos. Y después de ahí, baja, 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 baja el precio, baja el precio, baja el precio. Y hoy Argentina está a valores del 2004, ponele por acá, del 2004, en precio de cierre, no valor de lista. Valor de lista está en valores del 2010, pero por primera vez en toda la historia, en propiedades en Buenos Aires, acumuló oferta, cosa que no había pasado nunca. Entonces, lo que yo veo que me revuelve la cabeza por completo, es gente vendiendo acá, vendiendo en Argentina, en este mínimo histórico, para mandar la guita, tácate, a Estados Unidos y comprar acá. Esto es cuando menos rari. ¿Esto puede salir bien? Obvio, porque si alguien compraba acá, yo hubiese dicho lo mismo. Che, ¿no te parece que estamos un poquito caros, en términos históricos, en Estados Unidos, para comprar una propiedad? No, Santi, vos no entendés nada, sos un gil. Está perfecto. Y ahí subió, después, mucho más. Entonces, efectivamente, podía seguir desciéndome gil. Lo que a mí me resulta curioso, es no solo que este individuo, acá, vamos a cambiarle el color al lápiz, y le ponemos un rojo más lindo, ponemos acá punta roja, es que este individuo que acá está saliendo de esta propiedad, y se está llevando los dólares, en el mínimo casi histórico de Buenos Aires, y está llevando este capital, no solo este, sino que se apalanca, entonces ponele que pone sus 500 mil dólares que vendió en Buenos Aires, toma 500 mil dólares de deuda, duplica su inversión en propiedades, se cree el dios de las inversiones, y está surfeando esta ola de suba de precios, teóricamente infinita. Pero los árboles no crecen hasta el cielo. Y acá lo que podría llegar a pasar, no digo que va a pasar, no se sabe nunca lo que va a pasar, pero si llegase a pasar, regresión a la media, y en los próximos 10 años volvés ahí, y estabas 50% apalancado en deuda, esto desaparece por completo. Y lo más triste es que si hay regresión a la media en los países bananeros, especialmente en Argentina, esto vuelve a la media, y acá hubieras duplicado tu capital, y acá perdiste la totalidad de tu capital. Esto tiene el sesgo, ya lo dije, de no le pregunten a sus peluqueros si necesitan un corte de pelo, pero hoy me parece que es un lindo momento para comprar cosas baratas en Argentina, en vez de comprar cosas caras en el exterior. Pero hagan lo que quieran. Lo que sí no hagan es timbear su plata. Porque acciones, propiedades y bonos, puede ser que te pase esta desgracia, que yo estoy diciendo, che, en propiedades podría llegar a pasar, que bajen 50% en algún momento en el futuro, en las próximas décadas. Pero sin embargo, no dejan de ser propiedades. Si vos la compraste de forma no apalancada, te va a ir bien en el largo plazo. A tus hijos les va a quedar un bien, tu familia va a capitalizarse. Lo mismo en acciones, si es una cartera diversificada de acciones. Pues si son dos empresas, tenés un Maxi Kiosco en Morón, y además compraste acciones de IRSA, eso puede salir mal. El Maxi Kiosco se puede fundir, y IRSA se puede fundir, y no te queda nada. En cambio, si tenés un Maxi Kiosco en Morón, y cada vez que vas ahorrando, vas comprando una cartera diversificada de acciones de Argentina, y del mundo entero, que se puede hacer con dos clics, de esa forma, estás garantizándote, entre comillas, que en el largo plazo vas a tener un retorno lindo si te bancas psicológicamente estas subas y bajas, que en general la gente no se la banca, y por eso no invierte en acciones y bonos, y invierte solamente en propiedades, porque le parece menos volátil, cuando en realidad, en los últimos cinco años, que estamos viviendo la recesión más larga de la historia argentina, en el real estate, el precio de la propiedad bajó 50%, 50%. La joda es que el que está parado sobre una propiedad, vamos todavía que somos más de 115 personas en el chat, el que está parado en una propiedad, no ve en una pantallita, cómo evoluciona el precio de su activo, entonces no se vuelve loco. No ve que ese departamento en caballito, de cuatro ambientes, que compró en 280 lucas, ahora vale 140. Ayer hacía una cuenta, acá es una cosa de locos, tenía un precio de cierre, el 2007, el 2007 de un departamento, en el barrio de Recoleta, 2007, no, en los últimos años que estaba todo inflado hasta el demonio, y hay zona de capital, productos específicos en capital, que comprando bien y buscando bien, se están cerrando, en valores desinflacionados, no en valores nominales, es cuando vuelve a poner la inflación en dólares, y voy a mostrar el ejemplo verdadero, sin dar direcciones, ni dar ningún dato de los clientes involucrados, pero sí para dar el, y no estoy compartiendo pantalla, vamos carajo, bueno, entonces voy a buscarlo acá, en mi computadora, y voy a compartir los números, y es, este dato que tenemos, es que en el 2007, una persona, compró un departamento, en 160 mil dólares, en el barrio de Recoleta, 160 mil, y acá, es interesante, y empieza, la confusión de la gente, que no estudió económicas, o que estudió, pero no aprendió nada de la facultad, y es que, no se pueden comparar, número del pasado, con número del presente, confunden, entonces uno lo que debiera hacer, es buscar una herramienta, como esta, pero pueden ser otras, US Inflation Calculator, y pone acá, che, si en el 2007, una persona compró una propiedad, en 160 mil dólares, che, cuánto, cuánto significa, 160 mil del 2007, hice el ejercicio, que en la oficina, nadie le pegó, todos estimaron números más bajos, 160 mil dólares, en el 2007, en la actualidad, son 234 mil dólares, 235 para redondear, 235 mil dólares, porque hubo 46,7% de inflación acumulada, en dólares, en el mundo, entre el 2007, y el 2023, es mucho, es mucho, si una persona, había ido a Estados Unidos, hace unos años, y vuelve a ir ahora, se va a sorprender, de lo caro que está todo, nominalmente, porque todo subió mucho, porque hubo, del 2007 a la fecha, 47% de inflación acumulada, el ejemplo, que estoy dando, acá en pantalla, es que ahora, hay propiedades, acá, que en vez de valer 240, como es este número redondeando, 235 redondeado, valen 120, let that sink, dejen que eso, les afecte el cerebro, en Buenos Aires hoy, vos podés comprar, algunas propiedades específicas, en zonas más castigadas, que el promedio, y el contrario a esto, es Villa Urquiza, por ejemplo, en Villa Urquiza, no se vio castigado el mercado, como se vio el mercado, promedio capital, pero si tenés a Villa Urquiza, no tan castigado, tenés otro barrio, mucho más castigado, y no son, Villa Riachuelo, y no sé, y Lugano, y Soldati, hay barrios, teóricamente chetos, en algunas zonas específicas, Recoleta, me refiero a lo que más, lo que está más castigado, lo que está entre Avenida Córdoba, y Avenida Santa Fe, esa zona está muy castigada, muy pero muy castigada, bajando más, que el promedio, de la ciudad autónoma, de Buenos Aires, entonces, el que quiere vender, tiene que bajar más, no se lo compra nadie, tiene que bajar más, no se lo compra nadie, tiene que bajar más, no se lo compra nadie, tiene que bajar más, y así, alguien puede comprar, una propiedad, a la mitad, de lo que estaba, en el 2007, esto es una, locura, locura, de barato, esto que puede pasar, obviamente, que, si sigue, la debacle macroeconómica, y cada vez vamos a peor, a peor, a peor, a peor, podría llegar a valer, aún menos, obviamente, en promedio, la ciudad autónoma, de Buenos Aires, está valiendo el 2004, está bien, pero, del 2002, piso máximo, al 2004, las propiedades, subieron 50%, está bien, 50%, lo que valía 100, en la malaria máxima, del 2002, valía 150, en el 2004, dos años miserables, 50% arriba, eso que quiere decir, que cuando vas a hacer la inversa, te da 33% abajo, está bien, entonces, si el 2004, vamos a lo peor del 2002, todavía quedaría 33%, por bajar el precio, de las propiedades, lo cual sería fulminante, y ahí, superaríamos, por amplio margen, la peor baja, de toda la historia, que fue más o menos, 75% de baja, después de la plata dulce, bajaron las propiedades, 75%, y ese era el dato, que quería decir, de Buenos Aires, que no se puede comparar, con los países, que comparamos recién, de acciones, porque pusimos acciones, de Estados Unidos, bonos de Estados Unidos, y propiedades en Argentina, ¿por qué? porque bonos en Argentina, es un delirio, porque Argentina defaultea, una vez cada tanto, ¿esto quiere decir, que no se pueden comprar en bonos? No, yo estoy comprado en bonos, por ejemplo, ahora, ¿pero por qué? Porque están en una paridad, por debajo, de la reestructuración, del último default, por lo tanto, el mercado está estimando, la peor reestructuración de deuda, de toda la historia argentina, no solamente estima default, entonces, ante esa estimación, tan catastrófica, yo compro, las mismas acciones, compré todas las que existen ahora, cotizando, no solamente en el panel de líder, sino en el panel general, y no compré las que tienen ADR, o algunas de ADR, no las compré, y compré absolutamente todas, las que no tienen ADR, porque no hay un solo mango internacional, comprando acciones de, no sé, Habana, ahora ya subió, vendía Habana, pero, el resto que están ahí, no sé, algunas tienen ADR, igual no tienen un mango internacional, tampoco encima, pero está todo regalado en Argentina, esto estoy mostrando, es propiedad, es como un ejemplo, está todo caro, en algunos países civilizados del mundo, bueno, qué sé yo, en otros países no está caro, tipo, China, está regalado también, pero bueno, también porque tiene el riesgo, de que, está el partido comunista, a pesar de que ya es capitalista, al estar gobernado China, por el partido comunista, ese miedito generalizado, hace que todo esté regalado, no le pregunten a su pelo, que lo se necesitan, un corte de pelo, sean civilizados, no, hagan nada, de lo que parece, que digo que hay que hacer, pero en realidad, no estoy diciendo nada específico, y tomen sus propias decisiones, lo que pasa es que no sea verde, Gracias.